¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí tengo sobras, güey! Sobras y sobres. Me toca sobre. ¡Qué lejana otra cosa! ¡Ahí know! ¡No, gente! ¡No! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Tres caídas o una caída? Ya, los que siguen, ya murieron. Un olor de pinche fideos. La cuerda es de putos, es de putos. Putito, putito, putito. ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Vamos a grabarnos! ¡Rasta, rasta, rasta, rasta! ¡Rata, rata, rata, rata! ¡Rata, rata, rata! ¡Rata, rata, 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 rata! ¡Rata, rata, 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 rata! ¡Justo, vamos! ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal!